Hola familia, estamos aquí una vez más haciendo una cacería X3 Vamos viendo, a ver que piezas nuevas encontramos A ver que novedades hay aquí en Coleccionismo HW Más en movimiento Vamos a comenzar con esta cacería Muy bien, como podrán ver, tenemos aquí bastantes de la camioneta Ya nada más Bastantes piezas, pero ya se acabaron Y otro tanto Así que no hay mucha Mucho de donde escoger Miren aquí tenemos este tremendo vehículo Este es el desgruste este Es el que tiene un nombre muy largo Muy largo, es el Mac and Debbie Hayes 1988 Pro Street Thunderbird Un nombre muy largo, verdad Pero bueno, vamos a escoger Aquí tenemos el Jody Chesa, pero no es el TH Hay que ir viendo, a ver si sale un TH por ahí Yo sé que ya está todo bien escogido, pero ve Estamos viendo, ya ya escogimos algunas piezas Ya las llevamos aquí en el carrito de la compra Nada más estamos viendo que más nos llevamos Miren este de la cafetera Este es el famoso Bunshika La verdad no muy me gusta Ay papá Ay que parece este Muy bien Este está perfecto también para la cacería A mí me gustamos ya Ahorita les voy a enseñar las piezas que nos llevamos Esas muy buenas Esas muy Muy bonitas Muy padres Y la verdad pues valieron la pena, verdad Así que Nos llevamos unas buenas Pesezucas por aquí Y pues vamos a empezar a verlas ahorita en la casa Con más calma, con más tranquilidad Y pues a ver qué tal nos fue de cacería, ¿sale? Pues bien, aquí comenzando ya en casita Como les había dicho Vamos a revisar Todo lo que nos trajimos Y empezamos luego prácticamente con esa Porsche 911 GT3 Pues que sin duda está padrísimo Vean nomás aunque ese ojo Tiene los rines totalmente dorados Este es de la serie HW Exotic 2 de 10 Y pues está padrísimo Porque miren como trae esas franjas negras Clásicas franjas con sus lámparas detalladas Y pues desde luego en la parte de atrás Vean nada más Qué padre Ahí nos traen unas placas Unas placas muy bonitas La matrícula ahí está Y las luces pues también están presentes Luces traseras Su alerón Y pues vean nomás Qué bonito color rojo Brillante Sin duda le hace muy buen honor Aunque haya sido repetido El Porsche 911 GT3 Pues está padrísima esta pieza, ¿verdad? Vamos a ponerla por acá Continuamos con este otro Que es un Jaguar Sin duda son lo mejor de lo mejor Que nos trajimos Vean nomás Este está padrísimo Porque vean nomás Es todos los detalles de un vehículo Como un rally Trae los tampos de Jaguar En el alerón Y en su pues toldo Prácticamente Miren nomás Y bonitos las líneas azules Con el color negro Hace que se vea padrísimo Este Jaguar Sin duda Muy muy bonito Y pues sus tampos Del número uno Padrísimo No trae mucho detalle atrás Pero pues Lo que se ahorran En unas cosas Pues Ya saben que se las ponen En otros En otras partes, ¿no? Está padrísimo Por estos tampos Y en color negro Pues también está recomendada Altamente recomendada Esta pieza Es de HW Green Speed 9 de 10 Y ya saben Pues no No la dejen ir Si la ven por ahí Porque está padrísima Continuamos con este Tremendo Plymouth También que nos trajimos De parte de Moscolmanía 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 7 de 10 Miren nomás Que chulo Está este precioso Plymouth Un Plymouth Del 71 GTX Con tampos Aquí de Plymouth Si lo ven Tanto aquí Como acá Del 440 Muy 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 padre Sin duda Los interiores Están como Cromados Y pues eso Está bonito También Me encantan Los tampos En los laterales Y pues Cromada La parte De la defensa Trasera Que ya saben Es la clásica Defensa Del Plymouth Mira nomás En la delantera Guarda Los detalles Casi casi Originales Está muy padre La verdad Este Plymouth Es también Otra pieza Que les recomiendo Mucho Para su colección En los carros De Moscol Cars Ahí va Este Precioso Plymouth Pues bien Vamos a ponerlo Por acá Tiendas Ahora si que A la venta Ya lo pueden Encontrar Pues bien A continuación Estamos Y viendo Este Mitsubishi Pajero Evolution Que pues también Me lo traje yo Porque está muy curioso Ya nomás Que bonito Los colores Aunque sean rojos Y tiene tampos Ahí de rally Me gustan Los tampos También delanteros Que traen las luces Muy bien detalladas Muy bien elaboradas De una Mitsubishi Vean nada más A pesar que es pequeña Y chiquita Se ve muy Muy bonita Y por eso También me la traje Esta Pajero Evolution Pues bien Vamos a ponerla Por aquí Y pasamos A lo mejor De lo mejor Que se trata Ni más Ni menos De este Tremendo Batman Animada La serie Animada Un bonito Batimóvil En color Morado De la serie Batman Es el 5 de 5 Vean nada más Que bonito Estilo Este si es El body Es metal Y lo que es El chasis De abajo Es plástico Pero vean Nada más Que bonito Los colores Que bonito Los detalles Muy bien Diseñado De acuerdo Al de la Serie animada Que sale en la Televisión Me encantó Este Batman Coméntame Si tú también Ya lo tienes Si tú también Lo conseguiste O si también Te gustan Y pasamos Al otro Que viene siendo Este tremendo Batman Este es el Batmóvil De Batman Forever Así es Nada más Que este si lo siento Más ligero Lo cual Me da a entender Que esta parte Del body Es totalmente Plástico Aunque guarda Muy bien Las referencias Del vehículo Original De la película Vean nada más Es plástico Completamente Lo de arriba Tanto lo que Cromado Como lo del Color grisáceo Y esto de abajo Si es metal Ahí se ve Hasta brilla Lolo Cuando es metal El chasis Si es metal Así que aquí Si como que Siento que me dieron Gato por liebre Pero De todos modos Pues para eso Estamos aquí Para comentarles Y sugerirles Pues Si a ustedes les gusta Comentenme también Ahí en los comentarios Si les gusta Lo que es Que el batimóvil De batman Forever Sea Pues todo De plástico Ya No pesa nada Y pues que Si vengan estas piezas Comentenme ustedes Que les parece O que les Les gusta No les gusta Háganme su comentario Por favor Continuando con nuestra Cacería Pasamos a este 87 Ford Sierra Castward Donde Ustedes me van a decir Pero Amador Ese ya lo tienes Porque se trata Del Ford Sierra Es una variante Es una variante Así es Efectivamente Es una variante Pero Quiero que sepan Que este es De la serie De los 80's HW Los 80's Entonces Para mi Estos carros De la serie 80's Aunque sea uno Conocido A mi me encanta Yo quiero Llegarte Toda la colección Completa De la serie De los 80's Por eso Junte estos Y otros Más que tengo Por ahí Y este se llama El tremendo Ford Sierra Pues si Aunque venga Ya muy Muy parecido A las otras Variantes Está muy bonito Muy detallado Viene en color Gris Con tampos Parece que es Un Como se dice Un zamak Pero no Viene pintado En gris Color metal Y con esos Tampos de castrol Y el número 87 Si no es un carro Muy bonito Que también te sirve Para Pues para exhibirlo En la colección De los rally Carros de carreras Verdad Está padrísimo Me encanta Aunque sea Pues un carro Que ya tengamos Repetido Y tenemos Ahora este Otro 84 Mustang Es un Mustang SVD Que pues Quiero hacer Una comparativa Con el otro Que tengo Que es un Buick International Muy bonito También Pero Este está Padre Aunque no Trae tampos Traseros Vean nada más Ni en la parte De adelante Este tú lo puedes Este Detallar Con Con un marcador Charpy Charpy Y pues Trae estos Bonitos Detalles En el frente Y pues Su clásica Ventana Cuadrada Vean nada más Que bonito Guarda los detalles De la época Con esa franja Ligeramente En verde Sus manijas Bien pintaditas Y los Tampos De Mustang SVR SVD Perdón SVD También otro Muy típico Muy clásico Vamos a ver La comparativa De este Sale Que amigos Por ahí Lo confundí Con este Buick Grand National De 1987 Pero bueno También el Buick Tiene lo suyo Miren nomás Es una chulada De carro La verdad A mi me trae Muchos recuerdos Estos Buick Porque estos Pues Eran carros Muy elegantes Quiero que sepan Lujoso Carros Entonces Estos Estos carritos Los Buick International También dejaron Una época Muy marcada Junto con Estos Mustang Les digo Si son muy Diferentes También son Dos puertas Pero la verdad Si son Bien diferentes Un estilo Muy peculiar Este de Maisto Que viene Bien detallado Vean nomás Padrísimo ¿Verdad? Vamos a ponerlo Por aquí Y les presento Este otro Que pues Desgraciadamente Lo anduve buscando Mucho Por muchos Lados Y pues Intente ver Si era El TH Pero No es El Super TH Que salió En este Glory Chaser Lo anduve buscando Y Pues no 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 lo pude Localizar Sin embargo Pues me lleve Esta pieza Sota Que para mi gusto La verdad Tiene mucho 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 Que ver Porque Para mi Va a formar Parte de la colección De los Golf Especialmente Así que Pues Vean nomás Que chula De Glory Chaser Está padrísimo Porque pues Primero no tenía Ningún Glory Chaser Y segunda Pues encontré Este bonito De Campos de Golf De hecho Ya no los he visto Estos vuelan Vuelan Ahí en el En la tienda A la que voy Seguido Ustedes ya saben Es una HIV Y Que seguido Seguido Eh Ya no los veo Estas piezas Lo que tenemos En esta ocasión Nos trajimos Bastantes Piecesillas Por ahí Tengo unas más Que no las saqué Pero Pues tanto en el tiempo Las voy sacando Para que las vean Y Pues en estas ocasiones Seguimos estos De Pan Man De mi Para mi Que fueron Lo mejorcito Pues No olviden Dejarme sus comentarios No olviden Darme un like Un apoyo Por favor Eh Comentar Y compartir Y desde luego Pues les mando Un gran saludo Un gran abrazo Y les invito A que no dejen De coleccionar Ni tampoco De customizar Hasta la próxima Mis amigos Y Dios me los bendiga Chau chau ¡Vean! ¡Vean! Chau chau ! Gracias.